Otra polémica que tiene que ver con la ex primera dama y la actual primera dama, podríamos decir. Y se dice que siempre está todo bien, pero al guito queda y siempre tratan de sacar un poquito de provecho también, viste, un tirito por ahí, otro por allá, y bueno, y ahora parece que se picó de nuevo un poquito entre... Por ahora con la que no está todo bien es con Daniela, que es la anterior a ella. Daniela era la cantante. No digas nada. Es amiga de Karina. De que es amiga de Karina, exactamente. Pero bueno, un colega nuestro le preguntó a Fátima cómo había tomado esta situación del romance, del noviazgo de Yujito con Mila. Y se dijo, no, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Pero bueno, después, ah, un do, viste, uno repregunta y le dijo cómo había tomado el hecho, voy a ser textual, no quiero equivocarme, ¿no? Cuando vos viste esa nota con Yujito y Mila ahí, donde Yujito lo tocaba un poco, ¿te acordás? Aquella primera nota que hicieron y él todavía estaba en una relación con Fátima Flores, ella dijo, por ahí hay gente que se dedicó toda la vida a eso, a tocar. Ah, la pelota. ¿Qué jugaba? ¿La mancha? Bueno, ahí fue, eh, al tobillo. Hubo ahí un pasecito de factura. Veremos, por ahora el Yujito no rec... Al matasar, me voy a reír. Preguntá, Marcelo. Preguntá, decílo en voz alta. Preguntá, pregúntá, pregúntá. ¿Haces qué? Dale. No, a tocar qué, digo. Bueno, bueno. ¿Cuál matasar? 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 Eh, claro. Era otra palabra. Bueno, no recogió del todo el guante, parece que hay una intangución, algunos dicen que un poco también desde presidencia. Obviamente, ahora, quien debe cuidar más las formas es Yujito, porque no deja de estar en pareja con el presidente. Y ella, me parece que ella en algún punto es consciente de esa situación, de querer tranquilizar un poco las cosas. No habla demasiado, no sé qué hizo referida a esto, pero en algún momento le preguntaron si, qué pensaba de las imitaciones, ¿viste? Porque, la verdad, digamos, es maravillosa Fátima en su trabajo, ¿no? Ahora, la imitación de Javier Milei no le sale bien. Hay que decirlo. No, no le sale bien. No le sale bien. Al final lo dijiste, Javier. Es que no le juega en contra y me parece que ahora, ya no siendo la pareja, tampoco tiene demasiada gracia, porque mientras era la pareja, decías, bueno. Se generaba todo un conflicto. Se generaba una situación un poco divertida, pero ella, que es brillante en absolutamente todo lo que hace, la imitación de Javier Milei no le quedaba muy bien. Entonces, no se sabe si va a seguir o no. Y le preguntaron a Yujito que pensaba, y Yujito dijo, bueno, ella está con la imitación, yo estoy con el original. ¡Ay, se ve picante! ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! Desde el balcón del piso 15, más o menos, de allá arriba. No sabía, no esperábamos menos de Yujito. ¡Qué buena frase! Está bien, pero bueno. Bueno, por ahora es eso. Fátima estaba en los Martín Fierro. Y la sangre no llegó al río todavía. Bien, bien. Y pero, por ahí, porque debe haber hasta... Estaba en los Martín Fierro con un vestido. Sí, 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 porque se recibió un premio. Debe haber hasta consejos desde el entorno de Mité para Amalia González, para que no... Exactamente, sí, 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 sí. Para tratar de calentar.